¿Sabías que las ardillas de Charlie y la fábrica de chocolate sí eran de verdad? Oigan, miren. Creo que esa nuez está hueca. Al menos 40 de ellas lo eran, las cuales fueron solicitadas por Tim Burton, el director de la película. Eran ardillas rescatadas de refugios de Inglaterra, y cada una recibió un nombre propio dentro del set. Tomó muchos meses entrenarlas para que se sentaran junto a sus instructores, y para que pudieran recoger las nueces y ponerlas en un recipiente de metal. Fíjense cómo las golpean para ver si no están huecas. El resto de roedores sí fueron creados por CGI y Animatronics, como los que se ven en el ataque a la caprichosa Veruca.